Ahora enumeremosnos, así como están, enumeremosnos. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. 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 No, no se pueden todavía, madre, porque salen de desorden, hay que esperar ahorita. Pero ¿cuáles faltan? No, te estoy contando. Faltan todavía una. Estoy contando. Una cústica más descendida. ¿Cuál? Quince. Seis. No, hay ya nadie. No, no, no. Uno. Uno.